BASQUE CUSTOMS Elu, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Elu? Elu, es Gandalf. ¿Gandalf? ¿Quién es Gandalf? ¿Gandalf? Sí... Así solían llamarme. Bueno, antes que nada, me gustaría comentar una cosilla muy importante, que creo que tenemos que tener todos en cuenta. Y es que, por ejemplo, en el caso de esta figura, se filtraron fotos de un coleccionista, uno de los artistas, uno de los artistas, uno de los youtuber, y la gente se deja mucho llevar por las imágenes y vídeos. Y es que una figura puede pasar de ser una caca a ser la hostia en función de las luces y las poses, que esa persona le esté poniendo. Entonces, yo os aconsejo, a no ser que sea un claro fail de la figura, que, si ya lo tenéis reservado, recibirlo en casa, valorarlo, y una vez ya valorado, ya decidirá si te lo quieras o no. Así que, un poco con esta figura ha pasado algo similar, ¿vale? Había gente que ha quitado la reserva, o directamente, ya no la ha querido hacerla. Bueno, yo ya, mira, se me dio por ahí, de hecho, yo ya lo he valorado, estoy muy, muy seguro de mi compra, muy contento, y bueno, voy a intentar ahora, porque ya he grabado la figura, ¿vale?, por partes, y ahora lo voy a comentar, ¿vale? Realmente, he visto un poquillo todo, pero ahora me voy a fijar más viendo otra vez el vídeo, y voy a daros mi opinión, ¿vale? Así que nada, ¡vamos allá! Muy bien, chicos, empezamos ya. Aquí vemos la caja de arte. Como siempre, Asmus, estoy cuidando los detalles. Aquí tenemos su sello, brillante dorado, muy bonito. El cartón se ve duro, también el detalle del mapa, me ha encantado. Bueno, muy bonito, muy bonito, la verdad, Asmus se lo ha currado en el detalle de la caja. Por dentro, pues nada, vemos aquí la caja de arte, que se abre tipo libro, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y bueno, una presentación bastante elegante. Vemos aquí, pues, la parte del esculpido, la cajita azul, y luego, pues, con una especie de cartoncillo, en el cual encontramos aquí una tarjetita, en la cual se ve el sello de la autenticidad, ¿vale? Otro detallito más de Asmus Toys. Es bonito tener esta tarjeta, no sé, da un poquito de, no sé cómo decirte, exclusividad. Y bueno, ahí vemos el cartoncillo con la silueta. En la otra parte del cartón se ve la descripción de Gandalf y descripción de quién fue el escultor, entre otros, un detalle, otra vez, bonito, de Asmus Toys. Aquí vemos con la parte del esculpido, lo más importante, la joya de la corona. Así que nada, enseguida lo vamos a ver, chicos. Yo estaba acojonado, estaba nerviosísimo, la verdad. Me costó hasta sacar la caja. Bueno, finalmente, ahí vamos. Cajita azul, que parece que guarda una joya, que en verdad, la está guardando. Ahí vemos ahí los nervios. Y bueno, vamos allá. Se me cayó la cabeza al abrirlo. Estaba ahí, que tenía ganas de salir ya. Mucho pelo vi, mucho, mucho pelito. Y ahí tenemos, me quedé boca abierto. O sea, mis expectativas se habían cumplido. Leve diferencia de la imagen promocional a la realidad. Si es cierto que los ojos, con el efecto de movimiento y demás, da como un aspecto menos real, ¿vale? Yo en persona lo vi como que los ojos perdían un poquito. Pero bueno, en su conjunto me gustó bastante. ¿Vale? También me gustó mucho el tema del realismo que le dieron en las arrugas del esculpido. Me recordó mucho al actor, ¿vale? Bueno, ya veis que el trabajo de peinar es importante. La verdad es que hay que meter trabajo ahí de peinar para que le quede chulo. Me gustó también el pelo, porque me recordó al pelo de cordero tibetano o cabra tibetana, lo que sea. Que tengo yo un par de cabezas y me recordó a esa textura. Así que eso también es un plus, porque el pelo sintético no me gusta nada. Por detrás, aquí vemos que está la parte del imán, cosa que me gusta bastante. Porque yo he tenido figuras que el colector del cuello al final ha acabado partiendo. Porque el plástico acaba endureciéndose. Y también la parte ahí vemos de los ojos moviéndose, que sinceramente no sé si lo usaré. No sé, hubiese preferido que no lo tuviera. Pero en general un esculpido de calidad. Aquí tenemos al sombrero, muy criticado. Así que bueno, yo quería comprobarlo también, ¿no? La textura muy suave, el tejido se veía de calidad, ¿vale? Lo que me llamó la atención es que la forma ya estaba fija. Era como muy rígida y que volvía a su propia forma inicial cuando querías modificarla. Eso no me gustó. Aún así, el cosido era muy bueno y perfecto. Tanto por dentro como por fuera. Aún así, la forma ya os digo que no se puede modificar. Así que nada, seguimos ya directamente con la figura, ¿vale? Que me costó un poquito sacarla, que estaba ahí encajonada. Así que bueno, a mí me tocó la lotería porque ahora lo vais a ver. La parte del cuello imantada tenía todo el pegamento por fuera. Lo debieron de hacer rápido, supongo. Pero bueno, como es una cosa que no se va a ver por dentro, ni me ha afectado a la hora de encajar la cabeza. Pues bueno, lo he ignorado. Pero bueno. Parte de la ropa muy muy bonita. El cosido, la forma. Luego la parte de cinturón azul me ha gustado muchísimo. En la combinación con el color marrón. La parte de la ropa, insisto, el tejido se ve muy muy bueno y de calidad. Por dentro se ve otra tela, más clarita. Prácticamente en el mismo material que la externa. Y luego vuelvo al cinturón azul con los pequeños detallitos. También tiene una parte metálica. Por detrás se ve también una especie de símbolos muy bonitos. Si es cierto que el cinturón azul es más frágil que el marrón. Aunque como el material es fuerte, pues bueno, con tranquilidad. Por dentro vi una tela verde pistacho con una sirigrafía tipo dorada. Muy muy bonita y muy muy detallista. La verdad me gustó mucho. La parte de las botas me llamó la atención porque eran un poco feas. Pero me gustó la libertad del tobillo. Porque muchas figuras unen pie con pierna y limitan bastante la movilidad. Muy bien chicos, seguimos con la segunda parte. Aquí vemos, bueno, pues la parte de las manos, el diorama, el bolso. En esta parte vemos las manos con diferentes poses. La verdad es que las manos están muy bien conseguidas. La verdad me ha gustado. El tema del detalle de la textura, las venas. Está muy muy bien el grosor de los dedos de la mano. Por parte de, perdón, no es el bolso, es el libro. La parte del libro está muy muy bien. Están las hojas escritas. El material se ve que es de calidad. Es tipo de goma, ¿vale? Así que eso no se va a pelar. Es goma resistente. Se ve bastante bien. Aquí tenemos la parte de, ahora sí, el bolso y la capa. Aquí tenemos el bolso. Me gustó mucho el tejido. Muy suave. Tipo piel. Y con un pequeño monedero, vamos a decir. Un detallito más. Muy chulo. Con una cuerdita bastante fina, la verdad. La capa con el sombrero. Una simple capa. No tiene para meter los brazos, ¿vale? Es una capa normal y corriente. Tejido. Bastante bueno. El tema del manchado que le dan tipo de barro. Muy muy guay. Y por dentro, pues bueno, muy similar, ¿vale? El bordeado es bastante, bastante bien. Seguimos, ¿vale? Biorama. La parte del poste. Bueno, la textura de la madera está muy, muy conseguida, ¿vale? Es un material duro. No sé qué tipo de material será, la verdad. La parte de la entrada, me ha gustado mucho. El cartel, el detalle de los clavos. Porque se ve que es de metal. O sea, ese detalle lo han cuidado mucho. Y la textura de madera, una vez más, muy bien. Muy muy bien. La parte del buzón. Me lleva una grata sorpresa. Aparte de que el material es igual que el resto de los componentes, ¿vale? Duro y resistente. El detallito del buzón. Ahora lo vais a ver. Ahí está. Muy muy bien, la verdad. Es que es un detallito más. Que no todas las marcas tienen en cuenta. Muy bien. La espada. Increíble. De metal. Con un detalle... Me ha encantado, me ha encantado. Tiene muchos detalles esta espada. La verdad. La parte azulada también muy bonita. Bueno, aquí tenemos uno de los bastones, ¿vale? Que estaría bien que tuviese ahí para encenderlo, ¿vale? La típica linternita que podrían haber añadido. Esta es la parte de la funda de la espada, ¿vale? Que no la he puesto antes. De un tono azulito más oscuro. Y esta vez es plástico, ¿vale? Y esta vez es plástico, ¿vale? El otro bastón, ¿vale? Este no tiene la parte de la linternita. Y bueno, del mismo material y forma que el otro. Luego, el diorama. El diorama. Bueno. Sinceramente, pues normalito. Suelo empedrado, ¿vale? La vegetación tipo plástico artificial del chinal. Y la hierbita, la placa metálica. Eso sí está muy bien, ¿vale? Con el nombre de Gandalf. Muy chulo. Y metalizado. Cada vez se llevan más estas placas, la verdad. Por la parte de la base. Eso antideslizante está muy, muy bien. Porque muchas veces las vitrinas se rayan por ello. La parte de la peana. Otro detalle más. Fijaos en el detalle que le han dado. Y bueno, encaja a la perfección. No hay que forzarlo o nada. Que eso también hay que valorarlo, la verdad. Luego también trae un manual. De instrucciones. El tema del cinturón. La espada. La capa. El tema del movimiento de ojos. El imán de la cabeza. Está muy bien eso. Que lo incluyan, la verdad. Para no cagarla, más que nada. Bueno, chicos. Aquí lo tenemos ya, ¿vale? Y bueno. Vamos con la parte del sombrero. Que he dicho antes que no me gusta mucho. Resulta que es imantado, ¿vale? Va conectado por imán. Y bueno. No me acaba de convencer, la verdad. Como queda. No. Prefiero sin él. Sin el sombrero. Luce bastante más. Y bueno, chicos. Aquí le tenéis. ¿Vale? Eh. Precioso. Precioso, la verdad. Lo tengo que peinar un poquito. ¿Vale? Ya lo he dicho antes. Pero. Es que. Cuando lo veáis en persona. Si lo vais a tener esta figura. Vais a ver por qué digo todo esto. Me parece a día de hoy la mejor figura de Asmus Toys. De Señor de los Anillos. Ha anunciado que este año. Va a reeditar. Eh. Entre ellos Legolas. Y más personajes. Y yo creo que la intención que tienen ellos. Es de ponerle pelo real. ¿Vale? Y además el pelo que ponen. No se ve sintético. Igual al final lo es. No lo sé. Pero. Pero este pelo. Parece ser tipo el. El cordero tibetano. Jajaja. Porque se ve a la textura. Cuando lo he tocado. Me ha recordado. Porque yo tengo un par de cabezas. Que se las encargue a Borja. Y. Es el material que utilizo a él. Y me ha recordado al mismo. Porque tiene el mismo. La misma. El mismo tacto. La verdad. Y bueno chicos. Aquí tenemos mi diorama. Que la verdad. Que es el diorama. Que mejor me ha salido. Y que más. Ilusión le he puesto. Aquí tenéis a Thorin. ¿Vale? Que encaja. Porque en la escena del hobbit encaja. ¿Vale? Cuando salen de bolsón cerrado. Le tengo un poco de spin down. Pero no me acaba de convencer. Así que. Mi idea era quitarlo. Y poner a Gandalf. Ahí le tenemos. Luce muchísimo mejor. La verdad. A Thorin le voy a poner el trono. Que me lo tienen que hacer. Y otra vez intento peinar a Gandalf. Es que está muy despeinado. Y queda. Me encanta. Me encanta como queda. La verdad. Voy a hacer el diorama. Y ahora. Voy a hacer el diorama. Lo que se va a hacer. Me encanta. El de estas cosas. Conocernos. Los... Como lo dices. Esos. Los... 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 Y bueno chicos, ya que estoy, quería enseñaros también el postre que tengo del Señor de los Anillos, que está chulísimo, porque es un postre especial, porque engloba la trilogía, ¿vale?, la trilogía del Señor de los Anillos, ¿vale?, y está muy muy chulo, os lo voy a pasar, ¿vale?, os lo voy a enseñar. Bueno, aquí lo tenéis, la verdad es que resume muy bien la trilogía, y la nitidez que tiene el postre, está genial, lo compré en Amazon, ¿vale?, la marca se llama Eric, tiene varios postres, y está muy bien, el marco es de Eric también, que está hecho para estas medidas de postre, y está muy muy chulo chicos, así que si sois fans de Señor de los Anillos, os animo a coger este postre, porque es increíble. Bueno, por último y no menos importante, aquí tengo otra parte del Señor de los Anillos, que es el abismo de Helm, y le hice un diorama también muy bonito que quiero que veáis, y que también, si os interesa, que este es aún más fácil que bolsón cerrado, si os interesa de verdad, os enseño cómo se hace, por partes, ¿vale? Muy bien chicos, pues ahora sí, damos por finalizado este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya resuelto las dudas de esta figura, y que sobre todo os haya animado a hacer dioramas también, ¿vale? A que no penséis que esto solamente lo pueden hacer los más abiertos, vosotros mismos lo podéis hacer, y es cuestión de que os animéis a hacer, ¿vale? Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuál será, probablemente la The Editor, la review de How You Toys, y mi custom finalmente con el Body Face, ¿vale? Así que nada, espero que os vaya muy bien chicos, y cuidaos mucho, un abrazo.